Gloria Fuertes 100 es el nombre de una exposición que se inaugurará el próximo martes 20 de febrero en el Centro Cultural de España en Nicaragua y que pretende acercar a los nicaragüenses a esta gran poeta española. Y para conversar sobre este evento y sobre Gloria Fuertes, se encuentra con nosotros Marta Mejía, coordinadora del Centro Cultural de España en Nicaragua. Marta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno Marta, primero que nada, decimos un poquito de quién es Gloria Fuertes y por qué es tan importante así como para que España comparta su obra con el mundo de esta manera particular. Pues mira, Gloria Fuertes fue una gran poeta española. Celebramos 100 años de su nacimiento, por eso estamos haciendo esta exposición en el Centro Cultural de España, que además no solo se presenta aquí, sino en la red de Centros Culturales de España en el mundo, sobre todo en Latinoamérica y en África, que son en total 19 Centros Culturales de España. Gloria Fuertes fue una poeta muy conocida como poeta para los niños, pero fue mucho más que eso. De hecho yo cuando era niña era mi poeta y yo no la conocí hasta más adelante como la poeta grandiosa que era, que iba más allá de la niñez, porque eran poemas para sociales, para los adultos, para la paz. ¿Quiere decir que eran una herramienta didáctica, pero además se vendían como libros para consumo lúdico de los niños? Sí, 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 canciones, cuentos, historietas, programas de televisión. En los años 70 ya tuve un gran auge en la televisión, con programas para los niños. Ganó un montón de premios en televisión española, pero un montón, bueno, no solamente en televisión, siempre como escritora de poesía, incluso de teatro. Ganó un premio Valle Inclan con la obra de teatro Prometeo. O sea, era muy, muy, muy diversa ella, ¿no? Y Gloria Fuertes nace en 1917 en el seno de una familia muy humilde. Su padre era portero, o sea, como un CPF, y su madre era costurera y limpiadora. ¿Debe haber sido poco común que una mujer en esa época decidiera dedicarse a las letras? Ella era muy poco común desde bien niña, o sea, desde chiquita ya en el colegio, la expulsaron tres veces del colegio, era irreverente, tres colegios diferentes, y le gustaban cosas atípicas de los niños, ¿no? O sea, jugar, hacer deporte, escribir, leer, sus padres la regañaban por leer, la regañaban por escribir, la pegaban, o sea, que su familia realmente nunca la ayudó en ese aspecto, pero ella tenía muy claro. Quiere decir que en esa época España se parecía probablemente a como era Nicaragua también, que las mujeres ya tenían predeterminados que debían dedicarse al hogar, las niñas aprendían un oficio, aprendían a cocinar y a coser, pero no se les promovía, digamos, el convertirse en intelectuales. A los 14 años su madre la meten en el Instituto de Educación Profesional para la Mujer, y ahí le enseñaban a cocinar, a coser, en fin, a ser una ama de casa. Pero ella insistió y también aprendió ahí mismo taquigrafía y mecanografía. Que son labores que te sacan de la casa. Exactamente, y literatura y gramática. Ahí empezó, bueno, ella escribió su primer verso con 14 años y sin haber leído prácticamente nada. Y fue publicado de una forma muy curiosa, porque ella acompañó a su mamá a limpiar en una revista que su mamá limpiaba por las noches, y les dejó un poema que se llama Niñez, Juventud y Vejez. Y lo dejó en el escritorio del editor. Y una semana después lo publicaron. Y ella se emocionó mucho, pero por otro lado se enfadó porque no le dieron ni un centavo por ello. Entonces eso fue como, ella tenía muy claro que quería ser escritora. Suena como una personalidad fascinante. ¿Cómo hace esta exposición para introducir a gente que no necesariamente conoce a Gloria en su mundo? ¿Qué va a ver la gente que vaya al Centro Cultural? En la exposición van a ver sobre su vida y sobre su obra. Entonces el archivo, bueno, esta exposición la hacemos los Centros Culturales de España en coordinación con la Fundación Gloria Fuertes, que es quien dispone de todos estos archivos. Entonces vamos a ver fotografías desde su niñez, ella hasta toda su vida. También vamos a encontrar manuscritos, cuando le dieron, por ejemplo, la beca Fulbright, que se fue a Estados Unidos por dos años a ser profesora en la universidad, a dar clases de español y de literatura. Y era la primera vez que ella... ¿Salía de España? No, no solo que salía de España, que pisaba una universidad, pero ella tenía como siete libros debajo de su brazo. Y se ganó allí a todo el mundo. Normalmente esas becas las daban por seis meses, un año, ella se quedó dos años, y fue una experiencia increíble para ella. O sea, como alguien que realmente no había tenido una educación formal, estaba dando clases en una universidad. Para los nicaragüenses que quieran conocer más de Gloria Fuertes, además de ir a la exposición, que ya nos convenciste, suena como una cita obligatoria. ¿En la Biblioteca del Centro Cultural de España en Nicaragua tienen ejemplares de los libros de Gloria? Pues sí, mira, tenemos las obras incompletas, tenemos Geografía Humana y otros poemas, y el libro de Gloria Fuertes, Antología de Poemas y Vida, donde podemos encontrar sus mejores poemas y también parte de su vida, que es fascinante. Ella se caracterizaba por ser una poeta pacifista, feminista, social, y ella era poesía. O sea, ella, como hablaba prácticamente, era como que escribía. Ella no aprendió cómo hacer los versos, contando las sílabas. Era como lo que les harían. Ella sentía y luego escribía. Y su poesía era muy positiva, porque ella vive en la época de la guerra, en 1936-1939, la guerra civil española. Entonces vive momentos muy duros, donde pierde a su primer novio, que era republicano, y luego pierde a su segundo novio, que era falangista y pacifista. Entonces ella sufrió muchísimo, y también en forma positiva dice como que la guerra, gracias a la guerra, ella se hizo escritora, y se hizo escritora para escribir de forma positiva y por la paz del mundo. Para la inauguración de la exposición, van a tener actividades que van más allá de invitar a la gente a ver la foto y leer los textos, ¿verdad? Pues sí, va a ser una gran oportunidad para conocer de primera mano la poesía de Gloria Fuertes, porque vamos a abrir micrófono para quien quiera recitar, o leer sus poemas en voz alta. Y como es tan infinita, para mí es tan infinita esta mujer, que me quisiera encerrar este fin de semana, y como he estado un poquito indagando más sobre ella, me quisiera encerrar y comérmela, vamos. Muchas gracias, Marta Mejía, del Centro Cultural de España en Nicaragua. Y ya saben entonces, la inauguración de la exposición Gloria Fuertes 100 tendrá lugar el próximo martes 20 de febrero en el Centro Cultural de España en Nicaragua. ¿A qué hora, Marta? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y la exposición estará abierta hasta el 9 de marzo. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!